La concejala socialista Rosario Herrera explica que el voto en contra de su grupo municipal a los presupuestos municipales presentados por el equipo de Gobierno responde a que no son unas cuentas sociales, criticando que se incremente la deuda financiera del Ayuntamiento y además señala Herrera que no responden a las necesidades de Villarrobledo y de sus ciudadanos. En este sentido, la concejala incide en que se recortan de forma directa o indirecta partidas sociales importantes como las subvenciones a las asociaciones y colectivos, ya que apunta que éstas se incrementan mucho menos que el coste de la vida, lo que ello supone, dice, que los colectivos dispongan de menos dinero para desarrollar sus proyectos. Recortan partidas sociales, o bien directamente o indirectamente. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el tema de las partidas que van destinadas a la subvención de las asociaciones, asociaciones sociosanitarias, culturales, clubes deportivos, pues es cierto de que no ha subido, sube muy poquito, sube mucho menos que el coste de la vida, con lo cual indirectamente estamos recortando, estamos haciendo que esa misma partida pierde para menos recursos. El Partido Socialista siempre, siempre ha abogado por una subida de al menos el 5% y esto no llega ni por asomo. En torno a ello, insiste en que el Partido Popular se comió dos años de subvenciones al no convocarlas y añade que en 2019 ella misma dejó firmada la propuesta para la convocatoria de ayudas, las últimas de la pasada legislatura, una propuesta que dice que nunca pasó por comisión ni junta de gobierno con la llegada del Partido Popular. Saltaron, se comieron de un plumazo dos años de subvenciones. Se mismo critica que la partida destinada al plan de empleo de discapacidad sea la misma que en 2022, por lo que afirma que sumado a que este plan se gestiona de forma externa, incrementando así los costes, serán menos beneficiarios los que podrán acceder a este plan. Cuando sabemos que ha subido el coste de la vida considerablemente, con lo cual una misma partida, que además sabemos que llevamos un par de años que este programa se hace no por el propio ayuntamiento, sino de forma externa, con lo cual supone un poco más de coste, el tener la misma partida va a redundar irremediablemente en que el número de beneficiarios sea menor. Para Herrera la partida destinada a bancos de libros es infinitamente inferior sin incluir en los presupuestos las ayudas a las AMPAs y en definitiva alega que el Partido Popular mantiene determinadas partidas sociales en mínimos porque dice que no les queda más remedio. Tienen determinadas partidas sociales en mínimos y porque no les queda más remedio, pero no porque realmente lo piensen, lo sientan o estén dentro de su ADN. Y todo ello unido a que el actual gobierno subió los impuestos a inicios de legislatura, como el IBI en un 8% y también las tasas de basura o de ayuda a domicilio sin pensar después en rebajar estos impuestos dada la situación de crisis que viven los ciudadanos. Un recibo de contribución un poquito más alto podría subir hasta 45 euros y eso, aunque ha pasado algunos años, no han tenido ninguna intención de bajarlo ni siquiera un poco. Además señala Herrera que el Partido Popular ha incrementado la deuda financiera del ayuntamiento en medio millón de euros, advirtiendo que en 2015, con la llegada del Partido Socialista al gobierno, la deuda con los bancos se encontraba en 41 millones de euros, con un ayuntamiento con grandes tensiones de tesorería. La concejala apunta que con la gestión socialista se consiguió rebajar esta deuda a 19 millones de euros, sin subir los impuestos a los ciudadanos. Teniendo en cuenta la situación que cogió el Partido Socialista cuando entró en el 2015, aún así los 41 millones de euros de deuda los rebajamos a 19. Cogimos un ayuntamiento muy complicado con una deuda y la rebajamos a más de la mitad y todo ello sin subir los impuestos. Y ellos en el 2019 cogieron el ayuntamiento con 19 millones de euros de deuda y lo han incrementado a 19 millones y medio. Por último, Rosario Herrera afirma que los presupuestos aprobados no responden a las necesidades de los ciudadanos, incidiendo en que del potente plan de inversiones del que habla el gobierno de más de 7 millones de euros, en torno al 70% del dinero llega de otras administraciones, como Diputación, la Junta o de Ayudas Europeas, dejando incluso, dice, perder subvenciones importantes para la ciudad. En la inversión de ese plan de inversiones que alardean de unos 7 millones de euros, más del 70% vienen de administraciones de fuera. Y eso han perdido una subvención de ayuda a la rehabilitación de edificios de titularidad pública, como es la resolución que tengo aquí delante. Han perdido también otra subvención destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales correspondientes al año pasado. Aún así, según la Edil Socialista, todo este dinero que llega a Villarrobledo no se refleja en mejoras para la ciudad, con una ciudad que afirma que está paralizada, en la que no se hace nada, y en la que dice que lo poco que se hace a última hora se hace mal. No se refleja en sus calles, no se refleja en sus caminos, no se refleja en las entradas de los pueblos, no se reflejan en nada. Villarrobledo está parado, está inactivo, está muerto, no se hace nada, y lo poco que se está haciendo al final de la legislatura se está haciendo mal.